Un nena lo sé Hoy cuando te alejo lo único que piensa es solamente volver Hoy cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y lo que soy muy mal se me va a los días exhalándote Un nena lo sé Un nena lo sé Hoy cuando te alejas lo único que piensa es solamente volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y lo que soy muy mal se me va a los días exhalándote Un nena lo sé Y me canto con tu recuerdo como lo que quieras viendo Y eso lo que da sufrimiento Como, como Chica me deja sin aliento Juro que poco estoy tentando Pero una vez yo estoy queriendo y te pongo Tú no Es solo la presión bebé No te he podido ver Tienes que no piensas en él Que te puedo mojar Que te se prende Estoy quemando el tiempo para hacerte Tienes que descartar toda la suerte Porque hay que amarte aquí es por tenerte Ninguna cosa es en la casa con el tango grande Chica se pone mala Chica se pone mala Chica se pone mala Y nos perdemos en la ciudad Tiene otra oportunidad Te estoy sincero Un nena lo sé Todas las casas lo único que piensa es solamente volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y lo que soy muy mal se me va a los días exhalándote Un nena lo sé Todas las casas lo único que piensa es solamente volver Y cuando me alejo lo único que quiero es volverte a ver Y lo que soy muy mal se me va a los días exhalándote Un nena lo sé Eso no es música Un nena loco Trajado Un ser Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista 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 Gracias.